El tema de comercialización de la cosecha de frijol de los productores de Pérez Celedón y Buenos Aires de Punta Arenas genera preocupación. Todos los años cuando hay cosecha se tienen que enfrentar prácticamente a la misma situación. Román Chacón, secretario general de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, dijo que tendrán que negociar con la industria y el gobierno para buscar una alternativa. El problema que se presenta constantemente es que la industria ofrece un precio menor a lo que piden los productores. Es interesante, con afectación de voto a nivel tanto de la zona norte como de acá, por supuesto la producción baja, entonces se espera que el precio aumente por lo menos para este año. Este precio es hacia los productores. Curiosamente hay quejas de la industria diciendo que las ovaciones no quieren vender, ellos están ofreciendo 34 mil colones y hasta donde tengo entendimiento las ovaciones plantean 40. Me parece que aquí también cabe una reunión de negociación con la industria para llegar a un entendimiento y que sea lo mejor. Curiosamente, en tiempos pasados siempre hay que ir a pulsar que la industria compre y ahora es lo contrario. Entonces vamos a ver qué pasa y a conversar con los presidentes de las ovaciones para ver qué resolvemos tanto con la industria como con el gobierno. Con el paso del huracán Oto, ese sector estuvo muy afectado. La afectación, hablábamos de un 20, un 30% en 60 mil quintales. Habría que ver ahorita que empieza a llegar, a ver qué calidad está llegando para definir cuánto es la cantidad de quintales que vamos a tener para comercializar. En este proceso nos incluye el maíz, sin embargo casi siempre cuando está la cosecha se presenta la misma situación. El maíz no está cuantificado tampoco cuánto iba a ser, porque la proyección era en 60 mil quintales, pero bueno, una parte fue la afectación de Oto y otra una plaga de Catanos, que llaman ellos, algo increíblemente una afectación muy grande y entonces hay que definir cuánto son los quintales que van a llegar a Bodeca. O sea, se va a aprovechar también la reunión con el ministro para plantear el tema. Yo creo que sí, Carmen, porque nosotros a nivel de industrialización de maíz que estamos planteando como PIAP, con Banca de Desarrollo, con el INA, con la Universidad Nacional que va a proceder a hacer los estudios, no sería para esta cosecha, eso estaríamos pensando para la próxima cosecha. En la UPIAP esperan pronto tener una reunión con los jerarcas del Ministerio de Agricultura y Ganadería para plantear estos temas.